Hola amigos, se acaba la polémica en Colombia, donde el señor Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia al cual obtuvo 10 millones de votos, va a renunciar a su curul como senador y esta curul va a quedar pues abandonada, nadie la puede reemplazar porque esto era como un premio, un regalo al que queda de segunda. Él dice que no se siente bien ahí, que es como dice las palabras, siento que me estoy robando el salario, Rodolfo Hernández, y piensa mejor participar para gobernación o alcaldía donde pueda ser más. Y me parece bien, mucha gente ha salido a criticar que eso está mal, que no sé qué, que muy mal hecho. Si él no quiere, pues no quiere, él trató, intentó que para, porque no lo siguen investigando la fiscalía sino la Corte Suprema y que ahorita va a ser otro mierdero. No creo eso, no creo eso. Me parece bien, lastimosamente el Senado, el Congreso, es un cagadero, es un tipo de la, eso es lo peor de lo peor que hay en Colombia y en muchos países del mundo. Muchos de estos senadores llegan allá a dormir, usted habla y el otro lo calla, eso es un circo completo, es un nido de ratas. Para mí realmente parece muy bien lo que está haciendo. Y eso fue un invento de un gobierno anterior, que no me acuerdo ahorita, donde dijeron, no, el que quede de segunda, pues le damos al presidente, al que quede de segunda, se lanzó como presidente de senador y a su vicepresidente como representante de la Cámara. ¿Qué piensas? Creo que lo que está haciendo el senador y ex-candidato, Raúl Fernández, para mí está muy bien. Nos vamos a ahorrar más de 30, 40, 50 millones. Esta plática la van a tener que guardar porque creo que lo está haciendo bien. Y va a ser candidato en el 2023 y deberían quitar esta norma tan estúpida, donde el que perdió, perdió y chao. ¿Cuál Senado? ¿Cuál representantes? Hay que antes acabar con ese Congreso en Colombia, hay que acabar con tanto senador, con esa mano de vándalos que hay en el gobierno y en ese Senado, en esos representantes de las Cámaras. Y realmente le hago una pregunta ahorita. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Está bien o mal? Para mí está muy bien. Se retiró y nos vamos a ahorrar más de 35 millones en solo su sueldo, más otras cosas. Dijen que para esta cien puede llegar a ser, bueno, mensuales. ¿Qué piensas tú? Para mí, muy bien lo que está haciendo el señor Rodolfo Fernández. Y en el 2023 se volverá a ver las caras con el candidato que sea para ser presidente de Colombia. ¿Tú qué opinas? Para mí, súper bien, súper bien.